Chicos, ahí. Perfecto para los tiros. Pues no estamos en madre, es para un lado. He salido con pistola. O sea, no me traje ni... O sea, no me da para apuntar, pero bueno. ¿Esto mata cuánto rango? A 55. ¡Ojo que más! Más que la... Más que la P90, ¿eh? Siento que voy a escuchar un... ¡Piu, piu! ¡No me da la cabeza, no! Bueno, se nota que llevo 5 horas jugando seguidas, maricotón. Me voy a 20 FPS, güey. Es como fluye el muñeco yendo a pistola, ¿eh? No, no, no. El tipo está literalmente en nuestro ángulo de visión, ¿eh? Bueno, puede hasta ver si tiene una mira grande. Voy a saludarle. Sí, sí. Debe que te dé uno solo, güey. Uno solo en la calle. Tienes que haya más gente campeando al igual que nosotros, güey. Nos marimos todos. El tipo mata al último y saca loot gratis. Es que... No sé si vamos a tener que matarlo, la verdad. El tipo está a la izquierda, ¿eh? No, vais a asomar mucho. Estoy en la ladera, marico. La verdad, no sé si salir de la ladera. Porque siento que... O sea, si me quedo cerca, tumbado me va a ver el tipo. Porque no le va a cargar la mierda de este. El tipo ya puede vernos, ¿eh? Como piquemos mal, nos ve. Aquí en frente he vendido, tengo uno, marico. Le di bala. Sí, 175. Le di bala, ¿eh? Lo tuve que matar. Ese paro, ¿eh? Paro en la arena. No, el otro tipo no lo ha salido. Hay que ir alante, es para... Sí, marico. Vamos a tener que matar a este tipo y luego a por él, ¿eh? Vente. Aquí en frente a mí, el 175. 25. Vamos, mate. Les dan a salida, marico. Recargo. Tiro a granada. Tiro a granada. Tiro a granada. Bueno, marico, está ahí, bueno. Hay que irla, ¿eh? Tiro a granada. Muerto. Muerto, 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 muerto. Coño de la madre, huevo. Madre, huevo. Tarda demasiado en matarlo, vámoname. Tré, huevo. Tira. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuántos minutos crees que sobreviva looteando antes que me mate? Pues no lo sé Hay mucha gente ahí para lootear, es probable que llegue el más lento de la partida Yo también creo eso, la verdad ¿El casco por la mierda esto? Vuelvo muerto Sopitame ahí, a ver ¿Quién huevo? Puta madre, huevo ¿Cómo la sube? ¿Cómo la sube? ¡Ay, marico! ¡Ay, huevón! Sí, Alfonso, vamos a seguir, marico Pasa que creo que... Sí, voy a jugar una más en string que yo sé yo ahora Y después sigo jugando pero sin string El pavo este te disparó a ti primero, tío Hombre ¿Qué pensabas de pa? O sea, siempre hay que apuntarle potencialmente que te puede matar Luego cuando no puedes matarlo te tienes que llevar a alguien de por medio Y eso viste tú Bueno, ahora hacemos la del hotel con full macaragas, ¿no? ¿Sí o qué?